Muy buenas a todos chavales Y aquí estamos en un nuevo video Y estamos aquí en FIFA 14 En el modo carrera Y estamos aquí en el primer partido de Champions Después de los dos partidos internacionales con España Y nada, juego contra el Arsenal Y nada, espero que no sea difícil El partido Vale, aquí no, casi Decirlo que sigo con Sergio Ramos lesionado Ha lesion Interminable Y bueno Que me busque el Aguero Uff No está mal Primer tiro Y venga Vale No, fuera de juego Vale, vale Bueno Que se queda solo, tío Dios, no sé cómo ha fallado eso Que suerte he tenido Dale un paso largo a yo Marcelo Está agarrando, está agarrando, tío Eso es falta Voy a dejar de tirarme Si parezco tonto Vale Llega, llega, llega Sí, llega Claro, otra vez el defensor Bueno Mía Saca de banda mía No, nada Traba afuera Tío Que no me dejan de hacer nada Con Marcelo Está agarrando ¿Qué? Bueno Si he gritado muy fuerte es porque No sé qué mierda ha pitado Así de claro Mira Ah Gol Si Que bueno Con un poco de suerte El rebote Pero bueno Vale, vale Pues ya vamos ganando Bueno, 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 bueno Me lo ha llevado y no sé cómo Venga Lo dejo tirado No, ese no Bueno, la vuelvo a cortar Venga, que no sabe ni Ningún me lo ha quitado Uy Vale Vamos a sacarlo arriba Que buen pase Joder Que estaba ahí entre tres Llega ahí del último A ver Sigo sin querer No, no, no saqué tarjeta Ah, sí me gusta Casi Casi que no Vale Vale Que buena Pero me he venido arriba ahí con Marcelo Me he venido arriba ahí con Marcelo Me he venido en la pasada pero No, no Me he venido arriba Ahí va Casi No, me está cabregando ya La verdad ¿Qué era ahora? Hace un pase largo ahí Es que no voy a llegar Bueno, ya estaba vacilándome Corto la pierna Cómo me vuelvo a vacilar Bueno No, si es que me marca Me marca Joder Joder Venga Mete por ahí Joder Porque me entran dos a la vez Todo el rato Ahora sí me marca Joder 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 Bueno, venga Regalando el balón Si, venga Dos veces me han quitado el balón Joder 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 Portero de verdad Me ha regalado algo Venga, ya está cortándolo Comete el pie un poco Bueno, nada Bueno, pues nada Segunda parte, 2-0 Y hay que intentar armar el Kama Aunque no creo Está defendiendo bastante bien Toma, venga Bueno, no saca tarjeta A ver qué hace Fuera de juego Por pocos, pero A ver el pase ahí Han llegado bien a ese pase Y no vea No vea, no vea Vamos Joder, no están teniendo suerte Joder, es que tienen una suerte A ese no era A ese no era Me estoy llevando más rebote yo también Me ha agarrado, pero bueno Que da igual No, no sé yo Por muy poco Me ha agarrado el gol y el portero ha sacado una mano No sabe ni de cómo lo ha parado el portero Si, venga A ver si puedo meter ahora el córner Al palo Dos palos lleva ya a Cristiano Dale Dale Bueno, bueno, bueno Venga, no sabe cómo se dio Vamos a hablar otra banda Bueno, ya había dicho la otra banda Pero No sé A ver si puedo quitar ya Venga No hace falta Dios No sé cómo no Me he dado Qué suerte Estoy teniendo bastante suerte este partido Venga Venga Ya está Vamos a cambiar la banda Nada Ya tiene que llegar a dar el defensa Hay que cortarlo Vamos a pasar aquí Pasar allí a banda Joder, pero es que va sin fuerza el pase Corta ahí Bueno Mira Dios Qué mal Pero es que claro Es que si seguía corriendo Me iba a meter el pie un poco Y me la iba a quitar ¿Me va a quitar el regalado otra vez? No, no, ahora no Venga Venga Qué buena Qué No sé No sé cómo he fallado eso Vamos a ver que hay un par de cambios Me voy a meter a este que es un juvenil No sé No lo he visto ni de jugar No sé No sé Me voy a quitar aquí Ya está Venga Sigamos Venga A ver Fuera de juego, ¿no? Ah, pues parece que no era Bueno, nada No podré quitársela, ¿eh? Me voy con GC, porque ¿Cómo puede fallar eso, tío? Eso no se puede fallar, tío Mira, Adolfo Mira Venga, ya estamos con la Silena Bueno Bueno Venga, a ver Bueno, ya 83 No creo que más que más Mira, Adolfo Es que tienen a un portero, tío Tienen el super portero Vamo' a ver Mira Bueno, esto se va a acabar ya O no, todavía me marcan Pasa nada Joder Mira, Adolfo Vamo' a centrarla No Nada, nada Bueno, qué presión A ver Todavía puedo hacer algo Se pone aquí a tocar Bueno Pues espero que os haya gustado Like y favorito si es así Y hasta la próxima